Un inusual hecho se registró esta mañana en Angol que afectó a una persona luego que un camión arrasara con alumbrado público en la calle Vergara entre Tucapel y Arturo Prat. La afectada entregó detalles de este hecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.